Me lo lleve arriba, sí, chau Abrí el octavo, el séptimo, el noveno, todos los sentidos que se te ocurran Salvo el de los GT porque si no... ¡VICIO SIN! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video Donde vamos a probar la beta tan esperada de Jump Force Este juego de Bandai Namco que se viene muy pronto Así que preparate los cachetes de los GT porque la vamos a pasar genial Para aquellos que tengan ganas de ver la continuación de Life is Strange 2 No sean vagos y vayan a darle al botón de like Que está ahí esperando por llegar a los 5.000 Tenemos como 30.000 views, no sé cuántas Y no podemos llegar a 5.000 likes, es una locura Así que, muchachos, organicémonos, pongamos las pilas Y lleguemos a los 5.000 likes que yo les prometo que lo grabo Recuerden seguirme en las redes sociales Así se enteran cuando sale un nuevo video Y ahora sí, vamos a probar la tan ansiada beta del Jump Force A ver, comenzamos con esto Soy como un Vegeta así medio de la ferrera Un Naruto Shikamaru medio ahí místico Se ve que los avatares son completamente personalizables Pero acá todavía nos quieren cortar el churro Y como es la beta, no nos den Y ahora sí, ya estamos acá en este mundo frameado medio místico Mirá quien tenemos acá A el amigo Sasuke Vamos a charlarle Bienvenido al grupo místico Así que vas a pelear con Naruto, eh Re que no me dijo nada Parece que lo estoy jugando en una Commodore 64 Pero lo estoy corriendo en una Playstation Así que no sé por qué anda así Pero a ver que dice Naruto Nice, ¿no? Y nada más me va a decir Pero ¿por qué no te vas a cagar, Avenger de la Ferrer? Bueno, ningún personaje me da bola Así que vamos a ir básicamente a las botellas online Que seguramente es lo único que podemos probar en esta beta Así que bueno, vamos a entrar A ver Uno contra el CPU o Quick Match Vamos contra el CPU primero Porque me van a cagar a palo Podemos elegir varios personajes Tenemos el nuestro, por supuesto Que no lo vamos a usar porque es una bosta Tenemos a Goku Mirá, a ver Ahí, mirá Se ve bastante bien Goku, eh A ver, Vegeta Y Vegeta se ve como Se ven como Como una figura así como de Van Presto, ¿viste? Se ve como una figura de esta mística Que los coleccionables y toda la historia Tenemos a Freezer también, mirá A ver Vamos a Luffy Vamos a todo Yo le digo siempre Luffy No sé por qué porque es Luffy Pero no importa Tenemos a Zoro Tenemos a Roberto Pettinato A ver con Roberto Pettinato ¿Cómo está? Yo no veo mucho a One Piece, eh Pero me gusta igual Naruto Uh, Naruto Naruto va a estar copado Sasuke, por supuesto No, está Seiya Que lo anunciaron hace dos días Bueno, vamos a elegir A los príncipes de la Zoretiada Vamos a elegir A Sasuke primero Ahí está, perfecto A Vegeta Y a Freezer Vamos a arrancar con esto Y después vamos a elegir otros personajes Y de mapa podemos elegir Namek Mirá vos Podemos elegir Hong Kong Está bueno ese Nueva York ahí con Spiderman Jugando al teto Y Matterhorn Que no sé si dónde carajos era Pero debe estar buenísimo Así que vamos con Nueva York Bueno, a ver Vamos a ver qué onda esta pelea Uh, mirá ese Sasuke De la Ferrer Contra Goku ¿Ya empezamos a pelear? Apa Mirá lo que malo que es Uy, arrancamos Fight Uy, no se entiende nada, boludo Acá no framea tanto Como un frameaba recién Se ve bastante copado Pero estaría bueno Que me funcione el control, ¿no? Con esto saltás, perfecto Y con esto jugás al teto No sé qué carajos Bueno Pelamos Susano Jiménez, eh Ahí va Arrancamos Con un combo místico Me esquivó, me esquivó Hijo de puta Ahí está Con esto acometés Perfecto Así podemos hacer el combo completo A ver de una vez Si no me lo corta Goku Ahí está Hacemos teletransportación mística Me lo corta Es un sorete Está a propósito lo que hace Es un guacho Ahí vino Vegeta Que está jugando al teto No sé qué carajos quiere hacer Uy, mirá cómo pega Vegeta Uff Fantástico, man A ver si podemos tirar una Un Garlic Un Garlic Ho Ah, pregúntame otra Tomá Uy, se lo comió de espalda Y me framió Hasta la cabeza de Nacho A ver si hacemos un Final Flash Un Super Saiyajin Uy, buenísimo Uy, se lo comió Freezer Pobrecito A ver si sigue atacando Sigue atacando Uy, boludo Se ve fantástico ¿Lo maté? Sí, bajé a Freezer Lo bajé Ah, no sigue vivo Pero yo estoy jugando al teto No sé qué está haciendo Ah, me quedé Super Saiyajin Vamos Es muy extraño Cómo se ve el Super Saiyajin Ah, arrancamos round 2 Ya, o sea No le importó más nada Ahí está Vamos con Sasuke de vuelta A ver si podemos hacer El ataque final de Sasuke Siempre me hace lo mismo Es un vivo bárbaro, eh Esperá No me alcanza el Uy, mirá Tiene el materazo Esperá Ahí, vamos a cargar un poco de Ki Creo que el Ki El Detroit Become Human De ahí abajo Dicen que si apretamos R3 Acá nos transformamos en Perón y Amigos Pero no está funcionando Así que vamos a cambiar de personaje A ver Ahí vino Vegeta No, me tiró la pelota mística Que mató Bardock Guarda Ah, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé No, no lo esquivé un carajo Me cagué muriendo Pero estoy transformado en un Super Saiyajin Igual todavía, eh Así que Algo Uy, se le va rompiendo la ropa Mirá qué bueno Eso lo tendrán que haber puesto Al Dragon Ball Fighter Z Hubiera estado bueno Que se le vaya rompiendo la ropa Me acuerdo que los Tenkaichi Se lo iban poniendo eso Si te parás Freezer Así te puedo pegar más cómodo Estamos con un problema técnico Porque quiero cambiar de personaje Pero no me deja Solamente lo llama Y viene un segundo, ves Y le pega Ah, no Cualquiera, boludo Ahí lo cambió Uh, mirá Estamos con Freezer Pega como si fuera Mercolín con miel, eh Uh, me transporté al pedo Ahí está Bueno, ganamos No, no entendí nada Pero ganamos Y Goku, cualquiera Y Vegeta se transformó En un Super Saiyajin Que se ve de puta madre La verdad que Muy bueno A la mierda No sé qué pasó Así entre medio de un Vegeta Uy, mirá que quilombo Claro, pasa que hay 200.000 monos Conectándose al mismo tiempo Y además me parece Que es la Playstation 4 Todavía muy optimizado No está Porque mirá como se ve, boludo Y lo estoy corriendo en consola, eh No es que tenga una Commodore Bueno, vamos con Goku Vamos con Luffy Y vamos con Seiya Ahí está Tres verdaderos Héroes místicos De la Shonen Jam De ponerla ni hablar De ponerla ni hablar Mm, 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 mm Arrancamos Subida Kakaroto Oh, Begichita Hola Freezer ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy re duro Y estoy listo para pelear ¿Vos estás lista? Arreque, chabón Dale, flaco Cámbiame Ahí está Ay, me cambiaste Ahora puedo hablar con vos Eh, preguntame otra vez Dale, boludo Uh, a la mierda Peleamos con el arrequeen místico Cosplay de Joker De la Ferrer Vamos A pelear ¿Qué pasa, Goku? ¿Estás medio nerviosa? A ver si Uh, mira como pega La estatua de la libertad Me parece que flashearon un poco ahí Yo elegí Namek No elegí Nueva York City, eh Nueva York City Tiene más duro que perón Bueno, a ver, espera Vamos a cargar aquí A ver si me puedo transformar No Me quita la concha Pará, pará, pará Pará, pará un poco Amigo, pará ¿Comparten todos una misma barra de vida O estoy flasheando? A ver Eh, sí Comparten todos una misma barra Me parece Con razón Uh, me transformé Super Saiyajin Goto Arre, cualquiera, no Pará, este es amarillo Pensé que era blue Ok Uh, boludo Qué bueno es que se ve el Super Saiyajin, eh Me encanta A ver si le hacemos un Kaio Ken No, Meteor Combination Este es buenísimo Estaba en el Tengashi esta línea, eh Ahí va Y ahora le hacemos un Raging Strike Vamos Arre, cualquiera No salió nada Sí, comparten todos una misma barra de vida Lo cual está copado Porque si no está 4 horas por pelea Pero Eh A ver Si Luffy pega No, no va a pegar Nunca puede matar a la mano Uy, qué buenos efectos Me quedo ciego de lo bien que se ve ¿Le ganamos? Ahí está Creo que sí ¡Kio! Bueno, una pinita más, eh Vamos Ahí está Cambia Luffy Vamos Luffy Uy, me da como a pegar a Luffy A ver si se transforma Se pone negra la piel Y le pega a la piña mística Kumu, Kumu Ahí va Kumu, Kumu Uy, qué bueno Que está, boludo Muy bueno Pará, quiero a Seiya ahora Quiero a Seiya, quiero a Seiya ¡Acá está! Entendido, dijo Ahí entra Seiya Pegasas Ryuseiken Dale, boludo Ahí está Pero, boludo Pegasas Ryuseiken Ahí está Uh, mirá como carga el ki, boludo Qué bien se ve Ahí está Muy bueno Pero, ¿síste? Pega de lejos Se tiene que acercar Uy, patadita Patadita La agarramos a Freezer Lo tenemos, ¿eh? Es nuestro Es nuestro Es nuestro Y hacemos un Comet Rolling Crash Místico A ver ¿Me lo llevé arriba? Sí, chao Abrí el octavo El séptimo Loveno Todos los sentidos Que se te ocurran Salvo el del ojete Porque si no Y ahora sí Llegó el momento El momento decisivo De jugar contra un jugador real Uno de carne y hueso Que está probando el juego Así como yo En este mismo instante Así que Vamos a elegir Algunos que no hayamos probado Todavía Como por ejemplo Naruto Ya lo probamos No, ni lo usamos Naruto Me gustó Igual Vamos a usar Y vamos a usar El Arlequin Misty No, para Los que me gustan Amigos Conocidos Este Vamos con Zoro Va, ahí va Vamos, ¿eh? Vamos a jugar contra GamerDJ5819 Así que GamerDJ Si estás escuchándome Te voy a romper los costes Vamos, ¿eh? Naruto contra Zoro Pará ¿Él eligió también a Zoro? Oh, la puta madre Con el date bayou Mirá la carita La tiene medio lastimada, ¿eh? Uh, este también Pobre Zoro Perdió el ojo ahí Medio vítico Ah, no sé si lo perdió Sí, no debe tenerlo Porque si no Lo debería tener cerrado Aquí hay Kakashi, boludo Vamos, GamerDJ Te voy a cagar a palo Uh, qué lagazo que hay, boludo Debe estar jugando en Cuba Sí Mucho Cuba, mucho Cuba Pero me está cagando a palo Y ni siquiera empezamos Me enganché Cae un chín Esperá Uh, ahí está Lo mandé a Seiya Muy bien, muy bien Seiya, muy bien Seiya Lo que pega a Seiya Más meta quería A ver si le hacemos pegazas Y un Seiya Y me la comí De frente como anoche No alcanzaba el presupuesto Y tuvimos que poner el mismo personaje 30 veces No es lo que hay A ver qué hace este 1080 Tiene una placa de video Terrible, boludo Uy, le hice mierda el pecho Mira A ver Uh, tres espadas Dios, pero no Lo agarré Uh O me agarro el amigo No, fui yo, fui yo Igual estamos los dos Que ya no damos más, eh Así que no sé qué carajo Vamos a hacer Uh, Dios Tenemos que ganar la Gamer Tenemos que ganar la Gamer 1080 Me ganó Segundo round Yo sé que soy bueno en este juego Agarre cualquiera Vamos, eh Vamos, con Seiya Seiya Con Seiya me entiendo más Con Seiya me entiendo más Y la cámara marca para cualquier lado Estaría bueno que arreglen eso Ahí va A ver qué podemos hacer Quiero hacer el especial El último especial de Seiya A ver si puedo O despertar el octavo En sentido mítico El séptimo No sé cuál es Ahí está Ahí está No, Dios Seiken no Uy, no No, Naruto El sabio en los seis caminos No, está re duro, boludo ¿Cómo le gano a eso? No, para un poco Lorena, para un poco Lo que se ve Ese Naruto Man Qué raro que Sasuke No pegue un Susano Vuelvo por el estilo No A ver Lo estoy cagando a palo Se quiere matar Se quiere matar ¿Qué hacemos la 1080? ¿Y tiramos la plaga de video? Ahí está Me la dio, me la dio, me la dio Ahí está Naruto Dale, vaya Sería bueno que te puedas transformar Vos también Así le peleamos Viste, de par a par Sí, 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 sí ¿Y qué, y qué? ¿Qué hice? Rasengan Dale, matalo, man Ya estás ahí Dale El otro me tiró un Rusa Ahí que no entiendo nada Bueno, bueno, bueno Yoto, Yoto, Yoto Ah, me tiró una Bijudama ¿Qué hizo? Un Rasen Shuriken En medio místico Bien Bien, uno a uno Muchachos, uno a uno Uy, se huyó, se huyó Están corriendo Ahí está Perfecto A ver si podemos cargar un poco de aquí No me va a dejar No me va a dejar Ahí está Cargá, cargá, animal Me dejó Otra vez Y me hizo el especial de las tres espadas Y me la comí de frente Bueno ¿Qué? ¿Qué onda esto? Ahí me transformé y hice el especial Bishudama ¿Se la puse? Sí Uy, se la puse y no le sacó nada Se ve que se cubrió Pero quedé transformado Bien, quedé sabio en los seis caminos ¿Tengo el báculo? No, no lo tengo, ¿no? Estoy hablando demasiado Pero está increíble Sí, lo tengo el báculo Lo tengo, lo tengo Me la está dando como anoche No me perdona Para gamer de la ferrer Para gamer de la ferrer Se comió un Pegasus Ryoseiken riquísimo Sí, 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 sí ¿Qué hice? ¿TP? No Para, ¿me puedo cubrir? No llegué a cubrir Me agarro Está muy empatado esto La pelea definitiva Los místicos contra el gamer de la ferrer Uy, no tengo armadura No tengo armadura, boludo Oh, me rompió el orto Qué bueno eso de que sigas sin armadura Muy bueno, eh Un aplauso para el asador Muy bueno, me gustó, me gustó Me gustó mucho más la pelea online Que con el quick match armado, prearmado Que es una verga Bueno, queridos místicos Entre esta orgía medio extraña de personajes A veces salimos de acá Que quilombo, por favor Perdimos la batalla online Lamentablemente los místicos Pero seguimos siendo los mejores del universo ¿Saben por qué? Porque nos tenemos el uno a los otros No sé qué carajo tendrá que ver Y por qué estoy tan agitado Pero parece que yo hubiera peleado ahí adentro Hasta acá llegamos, queridos místicos Espero que hayan disfrutado el video Quería traerles un poquito De lo que trata Jam Force Este juego que va a salir en febrero del 2019 Todavía faltan un par de detalles Como se pueden ver Pero la idea está Y parece estar bastante bueno Va a haber un roster de personajes Mucho más amplio Va a tener a Jimmy y a Jimmy un dragón Y un montón seguramente más Que van a ir agregando A lo largo del camino Así que todavía nos queda un largo trecho Por caminar con este juego Que seguramente vamos a traer al canal Por supuesto Unas peleitas vamos a jugar Así que ya sabes Recuerda seguirme en las redes sociales Suscribirte al canal Y por supuesto Darle like a los videos Así me doy cuenta De qué contenidos les gusta más Y qué menos Para poder diferenciar Y grabar más de lo que les gusta A los queridos místicos Así que si tenéis ganas De formar de la Visio Army O de la Mystic Army No dudes en darle el botón de suscribir Y quedate con nosotros Que somos una familia muy copada Y te vamos a abrazar Así que queridos místicos Nos vemos pronto Y con esta música épica Me retiro con un Kame ¡Kame! ¡Jarre cualquiera! ¿Qué? ¿Quién soy? ¡Cataneda, boludo!